Coim volvió a vestirse el sábado con su atuendo más tradicional para acoger el 34º Festival de Bailes Populares organizado por el Grupo Municipal de Danzas Estoraque. Una puesta en escena que nos muestra el trabajo en el mantenimiento y difusión del folclore popular y nos descubre otras músicas y danzas de diversos lugares. En esta ocasión, Estoraque estuvo acompañada de agrupaciones de Murcia y de Vela, Portugal, todas con una dilatada experiencia. El nuestro grupo es de Sintra, el Consejo de Sintra. Fue fundado en julio de 1974. Fizemos este año 41 años y fue la primera vez que organizamos en nuestra tierra un festival internacional y contactamos el Grupo Estoraque. Sobre todo en la convivencia que hay entre los grupos, los intercambios que hay. Nosotros, por ejemplo, con el grupo de Coim empezamos esa relación el año pasado en Almendralejo, en otro festival. Si no hubiera sido por eso, ni nos hubiéramos conocido ni probablemente estaríamos actualmente aquí. Nosotros, de todas maneras, aparte del grupo de Coroianzas y de Corona, que es una de las secciones más importantes de la asociación, hacemos infinidad de actividades durante todo el año. También en el ayuntamiento se celebró una recepción oficial previamente al festival, donde los representantes municipales dieron la bienvenida a las agrupaciones y manifestaron su agradecimiento por su aportación a la conservación y difusión de las tradiciones. Lo que vamos a intentar es eso, intercambiar culturas con Portugal, que internacional iremos, y con nuestros vecinos de Murcia intercambiaremos nuestras culturas y pasar dos días agradablemente, sábado y domingo con ellos. Gracias también a nuestros ayuntamientos y nuestras concejalías, que hacen el esfuerzo para conservar estos arraigos que tenemos, pues gracias a ellos nos conocemos regiones, provincias, nos vamos conociendo en nuestras culturas, que esto para nosotros es maravilloso. El tradicional pasacalles partió desde el Parque San Agustín para llegar a la Alameda, donde ofrecieron al público que ya estaba en la calle un adelanto del festival, del que pudieron disfrutar durante la noche. Numerosas personas acudieron a esta cita con el folclore popular de nuestra tierra y de otras comunidades. Hoy vamos a tener la inmensa fortuna de participar y disfrutar de un festival que nos va a hacer sentir lo mejor del Valle del Guadalhorce a través del grupo de danza Estoraque, como al mismo tiempo pasaremos por las tierras de Murcia y terminaremos o abandonaremos la península ibérica y llegaremos a Portugal. Hemos visto cómo vienen ataviados con una ropa magnífica, con unos elementos y herramientas de labranza que estoy seguro que va a hacer recordar a muchos y a muchas aquellos tiempos, incluso siglos pasados, donde gracias a ellos y al esfuerzo que están prestando se consiguen conservando nuestras tradiciones, nuestras costumbres y el vestir de aquellos tiempos. El Ayuntamiento de Coñiz está totalmente convencido y comprometido con la Escuela Municipal de Baile y Danza Estoraque, como al mismo tiempo con el grupo, tanto con la anterior directiva como es Pepe Guzmán, como la actual ahora personificada en la persona de Miguel Villalobos y prueba de ello a la vista está el esfuerzo que hemos hecho y lo que se ha montado en la Alameda para que se haga una magnífica jornada y que puedan disfrutar todos los Coines y Coinas y a través de Canal Coines Televisión todas aquellas personas que quieran verlo. Estamos convencidos de que va a ser un éxito y lo que nos espera es que disfrutéis y que a través de las cámaras de Canal Coines Televisión lo podáis ver.